¿Qué es el modelo TEPAC? Lo que nos habla es del contenido, que sería el currículo, nos habla de la pedagogía y nos habla de la tecnología y cómo podemos infusionar todo eso. Entonces, por una parte es esto, ¿por qué cojo este recurso? ¿por qué utilizo esta tecnología y no otra? Por otra parte es todo lo que yo puedo saber de matemáticas, de física, de historia y por otra parte el conocimiento pedagógico, qué metodologías, qué didáctica, cómo lo voy a enseñar. Y si lo unimos todo, el modelo TEPAC sería el que junta, el que llegamos al medio, de forma que tenemos en cuenta el conocimiento tecnológico, pedagógico y del contenido. ¿De qué forma pueden coexistir los tres ámbitos que hemos visto? Esto es muy interesante también, este tema. Os he puesto aquí un vídeo para saber más sobre este tema. Lo explicaba muy bien Linda Castañeda. Y aquí sí que quería diferenciar, porque es importante diferenciar, entre lo que son las TIC, las TAC y las TEP. Las TIC tienen la I de instrumento. Entonces, imaginaros que yo os digo, venga, os voy a enseñar cómo se hace un PowerPoint. Y entonces vosotros empezaríamos la primera diapositiva, así ponemos la portada, así podemos hacer las transiciones, así podemos escribir, así la letra sube, la letra baja. Ese sería el uso de las TIC. En las TAC yo os diría, pues mira, ese trabajo que teníamos del universo lo vais a hacer en un PowerPoint. Entonces, el objetivo ya no está en el PowerPoint, sino en el contenido curricular, en el universo. Lo hemos utilizado para el aprendizaje, por eso tiene una A de aprendizaje. Y cuando yo lo que hago es empoderar al alumnado, es cuando utilizo las TEP. Entonces ahora tenemos que tender hacia ese factor R, el factor relacional de las tecnologías. Porque si no, las tecnologías se nos van a quedar de una forma muy individualista. Tenemos que fomentar el empoderamiento, la participación y la relación cuando trabajemos con las TIC, con las tecnologías. Y para eso, bueno, pues hay muchas formas. Desde la página web en el blog que ellos se dan visibilidad, hasta compartir en un drive, co-crear contenido entre todos. El entorno personal de aprendizaje, esto, hay unos niños de un colegio de Sevilla, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama, si no lo busco porque además me lo mandó por privado, que en quinto de primaria ya tienen su propio PLE. Me parece una preciosidad. Su propio entorno personal de aprendizaje. Entonces la definición, este libro está en PDF online, súper interesante, si a alguien le interesa este tema y quiere profundizar. Sería qué herramientas, de dónde cojo yo la información, qué conexiones, qué actividades tengo yo para aprender. Realmente, para mí las redes sociales y sobre todo el Twitter, que es muy ágil, aprende un montón. Aprende un montón. Hoy nos estarán siguiendo, pues habrá alguien que esté conectado y aprendiendo también. Entonces, todas esas herramientas, toda esa información, es eso, lo que decíamos al principio, sociedad de la información. Entonces, uno de los grandes retos, en realidad, actual, es cómo gestionar toda esa información y transformarla en conocimiento, que es lo que os había dicho al principio, ¿no? Cómo lo gestionamos. Entonces hay que saber y educar a nuestros alumnos, hemos dicho el pensamiento crítico fundamental, a saber buscar y cómo buscar la información, a saber organizarla. Hay ya curadores de contenidos y sitios donde pueden ir guardando la información. A saber comunicar, ¿vale?, virtualmente y presencialmente, a saber crear otra vez esta palabra mágica, crear, porque hemos dicho que sean prosumidores, a saber publicar y a saber colaborar. Esa es una palabra mágica, la colaboración. La colaboración con las familias, la colaboración entre el profesorado y el alumnado. Entonces, estas serían las competencias del siglo XXI, para educar en un pensamiento crítico, sobre todo de conciencia social, relacionado con los objetivos de desarrollo, la capacidad de trabajar en equipo, por proyectos, bueno, pues todo un poco resume todo lo que hemos ido viendo ahora. Y el propio entorno personal de aprendizaje permite eso, permite saber buscar, tú les ayudas a buscar, les ayudas a organizar, les ayudas a comunicar. Entonces, todo lo que veis ahí citado, por si queréis profundizar más, se trata de eso, de saber gestionar la información. Hemos dicho que estamos en una sociedad de la información, pero no necesariamente eso implica que sea conocimiento para nuestro alumnado. Tienen que saber crear contenidos y tienen que saber comunicarse. Otra vez la misma idea para ser prosumidores. Y aquí he cogido este vídeo de Jordi y Adele, que lo hablan, pero igual Linda Castañeda, que son los que trabajan juntos, que era la que estaba antes, tiene también vídeos sobre este tema del Play. Y ya para terminar, y así dejamos un poquito a las preguntas, aquí solo hablar del uso del móvil o no en las aulas. Esto ya lo suelto como una propuesta, determinados alumnados puede ser factible o no, y sería el uso del móvil en las aulas. Y fíjate que pronto, José, se han pasado las 150 y no sé cuántas diapositivas, ¿no? Bueno, pues sobre todo, bueno, muchas gracias, era mal momento para estar hablando tanto, pero si buscáis, siempre me gusta terminar con esta frase, si buscáis resultados diferentes, tenemos que dejar de hacer siempre lo mismo, ¿no? Era como ha empezado también Javier cuando hablaba de transformación. No hacer las cosas que ya hacemos mejor, sino hacer cosas mejores para poder transformar. Bueno, pues ahora ya me preguntáis, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!